María del Rosario, patrona de la ciudad industrial de Viacha. Recibimos las palabras de nuestro hermano César Muño Babay, presidente de la Asociación de Conjuntos Volcónicos de Viacha. Hermanos, hermanos, a continuación tenemos una entrega de presentes a cargo de la Morenada Cooperativa de Transportes José Vallevián, bloque señores morenos por siempre en Malacara. Para nuestro hermano ministro lo recibirá nuestro hermano Javier Escaldié, que es de la Unidad de Coordinación de Consejos Departamentales de Cultura. El lanzamiento es simples posibilidades declaradas Patrimonio Cultural del Municipio de Viacha, además declaradas también Patrimonio Cultural en la Cultura de toda la Paz. Le damos a los hermanos Triacheños y Triacheñas que acaban de llegar, Bienvenidos y bienvenidas a Parasuchico Ministerio de Cultura y Turismo Más presentes también hay todavía Para nuestro Ministerio de Cultura y Turismo y nuestras autoridades 50 aplausos, por favor, gracias por estar acá Gracias a todos, gracias a todos Y ya un mandato de todo el enviado a la paz en alto A ser parte de esta festividad A celebrarse el próximo 7 de octubre En la Ciudad Industrial de Biaya Muchísimas gracias, felicidades, muchas gracias Un fuerte aplauso nuevamente para nuestro presidente Muy bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta comunidad Han llegado junto a nuestros músicos De la comunidad de músicos Biaya Marca Guaya Cantati En escenario tenemos la presentación de ellos Los recibimos con un fuerte aplauso de todos ¡Gracias! 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 Gracias.